¡Vivir! El mundo es de la vida, sufre el corazón. Mi vida es fluida, amor de los dos, Tú me haces sufrir y a lo que harás Tú no tienes el reloj Me mandaron pedir perdón ¡No! Perdóname Si te ofendigo Perdóname Tengo más en vos Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes el reloj Perdóname 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 Si te ofendigo Tengo más en vos Tengo más en vos Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Tengo más en vos Y gracias a ustedes Y vengan ese aplauso Para todos ustedes Que nos escuchen fuerte Muy bonito público Y hasta la próxima Gracias José Jiménez Se quedan en buenas manos ¡Otra vez!